¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto escucharlo. No, muchas gracias a usted por su tiempo, porque queremos saber. Ayer hablamos con un empresario de transporte colectivo que nos decía que estaban con dificultades para pagar el sueldo. ¿Qué se sabe hoy? Porque si no les pagan el sueldo, imagino que ustedes van a analizar o no la posibilidad de una medida de fuerza. Bueno, seguramente estamos a la espera hoy. Nosotros nos reunimos con el sector empresario ayer a los fines de buscarle una salida a la situación. Ellos nos manifestaron de que el gobierno está haciendo las decisiones a través del gobierno de la provincia para recibir el subsidio provincial. Porque las compensaciones tarifarias a nivel nacional están debiendo febrero y ya marzo. Así que, y por el momento no hay, no se visa ninguna solución con respecto al tema nación. Alfonso, ¿y ustedes cuándo deberían cobrar el sueldo de acuerdo a los acuerdos? Nosotros el cuarto día hábil, o sea, mañana. Y a esta hora, 8 y 45, ¿qué les dicen los empresarios? ¿Tienen los fondos para pagar o no? No, ellos manifiestan que no tienen los recursos y el Estado provincial o nacional no les envían el dinero, está complicado para saldar los haberes de marzo. Así que bueno, nosotros estamos en estado de alerta. Ayer quedamos en que ellos iban a seguir gestionando a nivel provincial para ver si es que detrababan el subsidio provincial y con eso hacer frente a abonar los salarios de marzo. Estamos a la espera de esa gestión que realiza el sector. El subsidio provincial, ¿cubre el pago de sueldos para todos los trabajadores, choferes y colectivos, empleados, técnicos, mecánicos? No, no va a cubrir, pero ellos, ¿qué es lo que vienen haciendo? Ellos vienen buscando, arbitrando los medios, mejor dicho, para saldar la planilla. No es lo mismo que tengan parte de un subsidio y ellos pongan el resto o consigan el resto a que tengan que buscar todo. No sé si me entiendo. Sí, claramente. El problema es que hoy es el último día hábil, ya mañana no hay bancos, así que me imagino que ustedes... Ese es el otro inconveniente que nos encontramos. Así que bueno, somos optimistas, estamos viendo la posibilidad de llegar a buen puerto. Y en caso de no ser así, nosotros nos estaríamos reuniendo con el cuerpo de delegados, que son los cuadros intermedios de la institución, y veremos qué pasos, cómo manejamos la situación. Ante el hipotético caso de que el empresariado no reúna los fondos, ¿cuándo van a tener la reunión ustedes para decidir a ver qué es lo que hacen? Y nosotros hoy calculamos que hoy a la tarde. Nosotros vamos a esperar hasta el mediodía esta situación. Y en horas de la tarde seguramente convocaremos al cuerpo de delegados. Bueno, vamos a estar muy atentos. Le hago unas consultas, ¿no? Decían que el secretario general del gremio está con un problemita justamente por su contagión de dengue. Sí, está con un problemita de salud nuestro secretario general, sí, lamentablemente. ¿Se contagió de dengue? ¿Se contagió? Sí, sí, sí. Bien, ¿y su estado de salud cómo es? Está mejor, está mejor. Ha estado con mucha temperatura, ha tenido unas pequeñas complicaciones, pero nada grave gracias a Dios y a la vida. Bien, Alfonso. Bueno, vamos a estar atentos entonces para ver qué es lo que sucede, pero muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, por el momento todo normal. Bien, hasta pronto, ¿no? Que tenga buen día. Estuvimos delegando con Alfonso Canuto, secretario adjunto de la delegación local del gremio de UTA, porque nos acaba de confirmar que a esta hora no tienen el empresariado los fondos para pagar los sueldos al sector y ellos están en estado de alerta.